muy buenas chicos bienvenidos a mi canal y a otra jornada de pesca esta vez al sereno y en una tabla bueno ya podéis ver qué está bastante nublado ha habido tormenta pero pero fue hace un par de horas o sea que no creo que no creo que vuelva la tormenta así que nos puede caer alguna gotina pero vamos tormenta no creo o no debería por lo menos vengo a esta tabla otra vez es la tercera vez que vengo a esta tabla la segunda vez estuve pescando 40 minutos me echó la tormenta encima y tuve que marchar me quedé con ganas de más y nada aquí estoy chicos aquí he vuelto bueno no sé si lo veréis pero ya se ve alguna alguna cebando por ahí se ve alguna cebar saltar se ve mucha también y nada vengo con la misma cuerda que traje de la otra vez que me habían reventado el un varón rojo lo único que hice fue ponerle le he puesto hay otro varón que no sé si me enfocará para que lo veáis quizá hay un nudo un poco raro pero bueno y ya aprovecho que muchos muchos me los pedí saber que que se da los utilizando pues él el tatán que de otras chicos es el que estoy utilizando bueno la cuerda no sé si lo veréis dos moscas con la que más me gusta es el bailarín podía prescindir tranquilamente del varón pero bueno lo llevo de comodín chicos nos vamos a ver cómo se dan hoy bueno pues de momento ya quito bolo mira ahora el bailarín es pequeña pero está tirando que no veáis ya que no sí Creo que os he hecho una que es buena, ¿eh? La subida guapísima, el varón. No, no es tan grande. ¡Qué fuerza tienen, chavales! Es impresionante. Qué guapa es. Guapísima. Voy a investigar un poco la poza esa de abajo, a ver cómo ha quedado este año. Hace tiempo que no voy hasta ahí. No sé si merecerá la pena o no, pero bueno, vamos a probar, a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya poza quedó aquí! Aquí, como no se pongan a cebar, a ver si echo un poco más en la entrada, por ahí. Mírala. Muy pequeña. Mírala. 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 Gracias por ver el video. 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 Creo que ya queda una horita para el sereno. Y parece que están un poco más apagadas que cuando llegué. No se ve tanta ceba. Estos días de tormenta se ponen súper raras, muy raras. Yo creo que se están moviendo mejor ahora a mediodía o incluso al amanecer antes de que se formen las tormentas. Yo creo que se están moviendo bastante mejor que ahora, que a estas horas. Ahí ya no se ha hecho nada. Ah, se echó una. Se echó una y casi cae... ¡Ostras lo que saltó ahí, chavales! Y casi marcho por el agua. No sé si... Creo que está pinchada, ¿eh? ¡Guau! Alance más malo, por favor. Creo que está pinchada. ¡Guau! 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 Uy, la que se me acaba de echar. ¡Ahí va la que se me acaba de echar, chavales! ¡Ahí va la que se me acaba de echar! Creo que era grandísima, creo, ¿eh? Está comenzando a llover. ¡Ay! Ya no se echa, ya no se echa. Sí, está lloviendo. Ya no se echa. Estas posturas... Estas posturas, donde acaban las tabladas, son buenísimas. Buenísimas, chicos. No, esa ya no se va. Ya no creo que se vuelva echar, ¿eh? No sé si se... Si lo veréis en la cámara, en el vídeo, pero... ¡Uf! Tenía un cabezón de... De los que meten miedo, ¿eh? ¡Ah! Que empieza a llover, chicos. Lo que os dije es que me iba a comer un bolo al sereno y al final va a ser verdad, ¿eh? Me voy a comer un buen bolo al sereno. ¡Ay, ay, ay! Se me echó otra, chicos. Se me echó otra, se me echó otra, se me echó otra, se me echó otra el tricotero. ¡Ahora! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Iba a hacer dos lances más máximo, ¿eh? Creo que es buena. Iba a hacer dos lances máximo, ¿eh? Pues menos mal, porque llevaba... ¡Buah! ¡Cómo tira esta! Llevaba 14, 13 minutos, lanza que te lanzas. Solo me había subido ahí una grande, otra pequeñina y esa de ahí justo ahora. Y con esto lo dejamos ya, ¿eh? Ya es de noche casi. Dos minutos, aquí no se ve nada ya. A ver cómo es. Ni la veo, chicos. Está súper oscuro. Ella sí me ha visto. Ella sí me ha visto. Es buena, es buena. Uf, me volví a ver. Uy, qué buena es, chicos. Uy, qué buena es. ¡Ay, Dios! ¿Dónde se me ha metido? ¡Ay, que me hace un cañú! Entre que no veo nada y esta que está... Que está rebelde... ¡Ahora! Bueno, chicos, lo tengo que enseñar con el móvil y con el flash, porque está ya súper de noche. Mirad qué de tricompteos hay ahora por ahí. Y tuve que romper, romper la cuerda entera. Que estaba súper liada. Mirad qué preciosa. Es más grande de lo que yo pensaba, ¿eh? Es más grande de lo que yo pensaba. Es menos grande de lo que yo pensaba. Gracias por ver el video.